Música Cuando ella pasa por mi lado Siento algo tan extraño Imposible de explicar Quisiera apretarla entre mis brazos Confesarle que la quiero Que no basta su amistad Ella me sonríe y da la vuelta Contemplándola se aleja Y le grito sin hablar Quiero enamorarte Y hacerte feliz Atarme a tu cintura Eternamente yo sentir Latidos de tu corazón El fuego de una eterna pasión Que no daría yo Por tu amor Ella me sonríe y da la vuelta Contemplándola se aleja Y le grito sin hablar Quiero enamorarte Y hacerte feliz Atarme a tu cintura Eternamente yo sentir Latidos de tu corazón El fuego de una eterna pasión Que no daría yo Con tu amor Quiero enamorarte Y hacerte feliz Atarme a tu cintura Eternamente yo sentir Eternamente yo sentir Latidos de tu corazón El fuego de una eterna pasión Que no daría yo Por tu amor Quiero enamorarte Y hacerte feliz Atarme a tu cintura Eternamente yo sentir Sentir Latidos de tu corazón El fuego de una eterna pasión Que no daría yo El fuego de una eterna pasión Así no